Kimberly Flores ahora es güera ¿Qué? Tal y como lo oyen, la esposa de Edwin Luna decidió hacerse un drástico cambio de look para su nuevo photoshoot pero no se alarmen que se trata solo de una peluca ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Cómo que no? Me veo como maldita, como necia para verme ¡Uff! Mientras que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron pegarse una escapadita para disfrutar muy juntitos en un lujoso yate del mar Mediterráneo ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando eres millonario! Y otra que nos sorprendió fue Renata la hija de Jackie Bracamontes y Martín Fuentes quien con tan solo 4 añitos ya sabe hacer wayboarding como toda una pro ¿Qué tal?